La Guerra de la Triple Alianza o Guerra del 70 fue una de las contiendas más sangrientas libradas en la América del Sur. Tuvo su inicio en diciembre de 1864 con la declaración de guerra entre el Paraguay y el Brasil. Pero en mayo de 1865 se aliaron a Brasil, Uruguay y Argentina y así quedó formada la Triple Alianza. Que lucharon contra el Paraguay. La guerra comenzó con la intervención militar del Brasil, que invadió al Uruguay. El gobierno uruguayo de entonces pidió ayuda al Paraguay, ya que en ese tiempo eran aliados en contra del enemigo común, el imperio de Brasil. El presidente paraguayo, Francisco Solano López, que envió notas de protestas al Brasil. Porque temía que la intervención militar brasilera en el Uruguay fuese el primer paso para una ocupación definitiva del Uruguay. Lo cual impediría el equilibrio del Río de la Plata y pondría en peligro la independencia del Paraguay. Brasil no tuvo en cuenta su protesta, su protesta diplomática, y se dio inicio a aquel terrible conflicto que cobró la vida de miles y miles de hombres, mujeres y niños y ancianos. Hoy estaremos conversando con uno de aquellos tantos niños cuya risa infantil fue borrada con lanza y fusil en aquella injusta guerra. José Félix López Pesó, al que nos tenemos aquí para una entrevista imaginada. ¿Puedes decirnos tu nombre, por favor? Soy José Félix López Pesó. ¿Y tus padres? Mi papá, el Francisco Solano López. Mi mamá, el Manuel Afano Paula Pesó. Aunque la tuve. Más la conocía por el número de 40 pesos. ¿En qué año naciste? ¿Dónde naciste? Nací en Villa del Pilar en el año 1860. ¿Tienes otros hermanos? ¿Tienes hermanas? Sí. ¿Y cómo se llama tu hermano mayor? Mi hermano mayor se llama Emiliano Augusto López Pesó. ¿Y en qué año te puedes decirnos en qué año naciste Emiliano? Mi hermano Emiliano nació en 1860. Estás hablando de que tienes un hermano, pero supongo que también has tenido hermanas. ¿Tienes hermanas? Sí. Mi hermana se llama Adelina Constanza López Pesó. ¿Y ella en qué año nació? Mi hermana Adelina nació en 1871, un año después de que nació mi hermana Emiliano. Un año después de que haya nacido Emiliano. ¿Qué me cuentas de la vida de ella? ¿Qué pasó? A mi hermano Emiliano, no era adolescente. Papá le envió a Uro Pasturiano. ¿Y tu hermana Adelina? Mi hermana Adelina enfermó de vidrio durante la guerra. Fui muy grande aquí. En el año 1878. Tenía solo 17 años. Y yo solo 8. Bueno, de acuerdo a lo que me estás explicando, eran tres hermanos, ¿verdad? A mamá le contaron que papá también tenía otros hijos. Y siguiendo un poco con el aspecto familiar, ¿quién eran tus otros hermanos? Un hermano mayor era Juan León Benítez. Juan León Benítez. ¿Y en qué año nació él? Dice que nació en 1842. Ahora bien, ¿qué sabe quién fue la madre de Juan? Mi mamá me contó, pero no recuerdo su nombre. Pero Benítez era el apellido de la señora. Bueno, entonces ya son cuatro hermanos ahí, ¿no? No, también creo que tengo otra hermana. Rosa López Carreras. ¿Y en qué año nació ella ahí? ¿Quién fue su madre? Mi hermana Rosita nació en 1842. Puse nomás la señorita Rosa Carreras. ¿Y conociste a Madame Grin? ¿Quién? Madame Grin, ¿conociste? Ah, sí. La otra novia de mi papá. ¿Cómo fue que la conociste? Bueno, a mamá ya le contaba que papá tenía otra novia en Asunción. Él a mamá le decía que no, pero cuando empezó la guerra le contó que sí. ¿Y allí qué pasó? Al principio mamá le retó mucho a papá, pero después hicieron las fases porque teníamos que estar juntos en el campamento con papá y Elisa. Elisa nos tratábamos lleno todos. Bueno, creo que también tenía otros hermanos. Me refiero al hijo de tu papá con el de Elisa Lins. La señora Elisa nos contó que tenía otro hermano, o sea, sus hijos con papá. También nos contó en qué año nos hicieron cada uno. ¿Puedes decirnos quiénes son los hijos de Elisa Lins y tu papá, Francisco Solano López? Sí, sí me acuerdo muy bien, Juan Francisco Solano López Panchito, él nació en 1855. ¿Y hay otros hermanos tuyos? Sí, los otros hermanos son Corina López, ella nació en 1856. Entonces Corina nació al año siguiente que haya nacido Juan Francisco. Sí, pero dice que Efemo no murió a los hermanitos de Iberia en 1855. Tiene más hermanos, ¿verdad? También está Enrique Penancio Solano López, él nació en el año 1858. En 1855 nació Juan Francisco. En 1856 Corina, Enrique en 1858, bueno, casi cada año tenía nuevos hermanos. Y sí, porque en el año 1860 nació mi otro hermano, Federico Solano López. Carlos Solano López nació en 1861 y Leopoldo Solano López en el año 1861. Durante la guerra, creo que nacieron otros hermanos tuyos. ¿Eso es cierto? Sí, mi hermanito, mi hermano Ciel nació durante la guerra en 1866. Pero enfermado, murió un poco después. ¿Qué recuerdos tienes de que cuando era más pequeñito, más chiquitito? Éramos muy felices. Con el día hermanos, mi mamá, abuelos, niños y mi papá. Se nos visitaba desde ese en cuanto. ¿Llegaste ahí a la escuela? Había una escuela cerca de mi casa, en Villa del Filar. Yo tenía para estudiar allí, pero empezó la guerra, yo tenía su baño. ¿Y después qué pasó? Papá nos llevó con él a todos lados. Y en el campamento funcionaba una escuela. ¿Quiénes eran los maestros? ¿Quiénes enseñaban en esas cosas? El maestro Fermín y varios otros. Y los alumnos éramos los hijos de los oficiales y soldados que combatían el frente de las batallas. ¿Aprendiste a leer, a escribir? Sí, todos los maestros enseñaban muy bien. ¿Y qué pasaba con las clases cuando el ejército estaba en retirada? Durante los descansos del viaje, igual teníamos clases, pero también todos los niños llevábamos a los heridos y cuando hacíamos otras tareas. ¿Pasaste por Piribebú y estuvieron por allí? Sí, cuando papá el mariscal López ordenó evacuar a Asunción, fuimos con el ejército a Piribebú y los enemigos entraron en Asunción, cometiendo toda clase de abusos, violaciones y asesinos. ¿Cuándo fue la ocupación de Asunción por parte del ejército de la alianza? Desde el primero de enero de 1868. ¿Me puedes decirme qué pasó en Piribebú? Papá dejó casi 2.000 soldados, entre hombres, mujeres, heridos, al mando de un teniente Pedro Pablo Caballero para defender Piribebú. También había niños, ellos estaban a cargo del maestro Fermín López. Después de esa batalla, ¿qué pasó con el ejército de Caraguay? Nosotros fuimos con papá hacia Caraguay y otra parte del ejército para resguardar a las mujeres y niños. Fueron por otro camino hacia Costaña. El ataque por parte del enemigo de Piribebú y si recuerdas, ¿te puedo decir cómo fue ese ataque? Atacaron con 20.000 hombres. A pesar de la resistencia de los nuestros, lograron rodear la ciudad. Los paraguayos se negaron a rendirse y el enemigo entró en la ciudad. Se ensañaban con las víctimas, quemaron el hospital con 200 heridos, mujeres enfermeras adentro. ¿Recordás al maestro Fermín? Siempre lo tenías en su memoria. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó del maestro? Era 12 de agosto de 1869. El maestro Fermín y sus alumnos adolescentes también peleaban en la defensa de Piribebú, pero cayó herido en el atrío de la iglesia y luego el conde de U dio la ombra y lo regoyaron. Fueron a Caraguatadú a llegar allí. ¿Qué pasó? A papá le llevaron la noticia de que atacaron a la otra parte del ejército y que mataron a unos 3.500 niños, mujeres y ancianos que lucharon en la costaña. Era el 16 de agosto de 1879. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fuimos a Cerro Coro. ¿Y recuerdas lo que, bueno, todo lo que pasó ahí en Cerro Coro? Sí, nunca voy a olvidar tanta tristeza, ya que solo quedaban 409 combatientes paraguayos. Entre ellos, invalidos, ancianos, mujeres y niños. El enemigo contaba con 4.500 hombres bien armados. ¿Recuerdas y puedes decirnos qué pasó aquel primero de marzo? Al amanecer llegaron los enemigos. A papá lo pidieron, le pidieron que se rinda. Él se nega, que lo invitó. Muero por mi patria. El vicepresidente Sánchez también se negó a reempirse y lo mataron. Con tu hermano Juan Francisco López, conocido más por Panchito, ¿qué aconteció con él? Mi hermano Panchito peleó contra ellos para defender a mamá y a la señora Elisa Lien. Para que no los hicieran daño. Y también los mataron. Yo podía decir que me hicieran de marzo y me dijo, yo se lo quería entregar a mi hermano. No sé por qué pasó todo eso. Aquel primero de marzo de 1870, allá en Cerro Coraz, dejaron sus vidas los últimos 400 soldados que siguieron la mariscal, al vicepresidente Sánchez con su casi 80 años de edad y al coronel Panchito López, hijo de 15 años de edad del mariscal. También José Félix López Pesor, de apenas 10 años de edad, encontró una violenta muerte a manos de los mercenarios asesinos que nunca respetaron los más elementales códigos de la guerra. Manuela Juana Pessoa sobrevivió a la guerra. Y año más tarde se casa con el coronel Pedro Hermosa, con quien iría a vivir a Asunción. Su hijo, con Francisco Solano López y único sobreviviente Emiliano, que había estudiado durante toda su adolescencia en Europa y que durante la guerra saliaba a Nueva York. Fue acogido por Alicia Lins, pero murió prematuramente en 1875, cuando tan solo contaba con 25 años de edad. Juanita Pessoa enviudó de Pedro Hermosa y se trasladó de nuevo a su natal, Villa del Pinal, donde fallecería en el año 1912 a la edad de 82 años. El general Martín Mago, ministro de Estados Unidos, que fue testigo presencial de varias batallas de este genocidio, relató. Miles de heridos, hombres, mujeres, chiquillos, llegaron a ese campo de batalla y lucharon como ningún otro pueblo ha luchado jamás por preservar a su país de la invasión y la comuna. Otros han fugado hacia su propio ejército de las posilgas que utilizaban los invasores como prisión. El cuartel paraguayo comenzó a llenarse de heridos incapacitados positivamente para seguir la lucha. Niños de tiernos años, arrastrándose las piernas desechas a pedazos, con horribles heridas de vada, no lloraban ni gemías, ni imploraban auxilios médicos. Cuando sentían el contacto de la mano misericordiosa de la muerte, se echaban al suelo para morir en silencio. Estamos esperanzados de que alguna vez dejen de existir contiendas entre las naciones y que todos los pueblos del mundo podamos vivir en armonía y en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!